¿Cómo pudo ponerse en los zapatos de un adolescente escribido? ¿Cómo pudo ponerse en los zapatos de un adolescente escribido? ¿Cómo pudo ponerse en los zapatos de un adolescente escribido? Gracias. Hola, soy Patricia Gómez, estudio en el Reyes Católicos y uno de los aspectos que más me gustó de la novela de Andrés fue que terminaba los capítulos todos con un final indeterminado y eso hacía que quisieras leer más y pues te metía mucho en el libro y eso facilitó mucho la lectura.